El Ballet Nacional de Cuba presenta Giselle. Grandes exponentes de este arte rinden honor a la obra que dio vida a esta compañía de baile. Dirigidos por la bailarina cubana Alicia Alonso. El Ballet Nacional de Cuba. Giselle. Sábado a las 8 por Sistema TV. Transmite lo bueno. Gracias por ver el video.